Tres norteamericanos ganaron hoy el premio Nobel de Economía. El más famoso de todos es Ben Bernaken, que fue jefe de la Reserva Federal durante la crisis inmobiliaria y bancaria del 2008. Los otros dos son Douglas W. Diamond, profesor de la Universidad de Chicago. Phyllis Diving, que es profesor de la Universidad, que se llama Washington, pero está en San Luis, todos graduados o con doctorados en Harvard, en MIT o en Yale. La academia dice que han hecho estudios sobre el peligro de permitir que los bancos quiebren, entre otros análisis. El viernes habíamos quedado con la doctora María Lorca Susino, en esperar este día a ver qué pasaba. Ella es profesora de Economía de la Universidad de Miami, tiene un PhD, es decir, un doctorado en Economía Política, que es precisamente el tema que me encanta, ¿no?, el de la Economía Política. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Pregunta directa, ¿tiene algún contenido ideológico el premio de hoy? Pues mira, yo creo que es uno de los pocos años en los que, años recientes, que yo creo que los premios Nobel han sido muy ideológicos, en los que no es ideológico, es más bien, digamos, práctico en el sentido de que estas tres personas, y también de poner de relieve la importancia de los bancos, la importancia de mantener el dinero fluyendo, ¿no? Yo creo que es un tema que justamente ahora está muy en boga, porque estamos viendo, bueno, cómo ahora la Reserva Federal va a tener que hacer algo, cómo nos estamos acercando a una recesión, cómo la subida de las tasas ya está subiendo las hipotecas, y puede ser que esta subida de las hipotecas tenga un efecto una vez más en el mundo de los bienes raíces, si bien no hay tanto apalancamiento como había en el 2008, ¿no? Entonces es un poco como para, pareciera que es como para refrescar, ¿no? Para poner de relieve la importancia y la importancia que tiene el mundo financiero, ¿no? Los bancos y la Reserva Federal para evitar una crisis. A ver, hay en, yo digo ideológico porque hay un movimiento importante anticapitalista que el blanco fundamental son los bancos, los bancos como un monstruo de gente malvada que solo quiere ganar dinero y que en realidad nos explotan, etcétera, etcétera, y ellos de alguna manera entiendo por lo que se ha publicado, ¿no? Que defienden la existencia de los bancos privados, estoy hablando. ¿Va por ahí la cosa? Bueno, ellos lo que defienden es de la importancia de que haya una Reserva Federal, un banco nacional, en este caso la Reserva Federal, que es el que organiza a los bancos, digamos, tanto comerciales como bancos de inversión, lo que es el sistema bancario, y la necesidad de que exista ese flujo de dinero continuo para salvar a los bancos. La razón por la que esto es, es porque ellos estudiaron la crisis de 1929, bueno, tenemos que ir a aquella época que duró 10 años, hasta el 39, porque no hubo un banco, la Reserva Federal de entonces no estaba estructurada como está hoy, no había las leyes y las regulaciones que había hoy, no había el seguro de las cuentas corrientes que hay ahora de hasta 250.000 dólares, claro, como no había nada, pues aquello se extendió en el tiempo, 10 años, se perdieron fortunas, la mayor tasa de suicidios que ha habido en la historia de los Estados Unidos, porque la gente lo perdió todo, la gente esperando en cola para una tacita de caldo y tal, entonces, claro, el señor Bernan, que era un experto de esto, cuando pasó la crisis, dijo a dar dinero a diestra y siniestra, porque el problema del 29 fue que no había dinero, que no había un banco central, que no teníamos un sistema monetario financiero establecido, y ahora yo lo voy a crear, de ahí estamos a donde estamos, en una situación económica muy complicada, en la que una vez más, la Reserva Federal, el jueves, va a mirar una data, que es la data de la inflación, y vamos a ver cómo el 2 del mes que viene, de noviembre, van a subir las tasas otra vez, 75 puntos básicos, y ahí es por lo cual ya se está hablando de que puede haber una recesión. A ver, tenemos creo que una, el propio Bernan, contando, que se enteró por las redes sociales, que había ganado el Nobel, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? A ver, bueno, vamos a poner. A ver, bueno, esto es anecdótico, hay que recordar que él fue el presidente de la Reserva Federal durante la crisis bancaria del 2008. Lo había nombrado Bush, lo mantuvo Barack Obama, es el más mediático de los tres, ¿no? Hombre, yo creo que sí, es el más mediático porque ha tenido el cargo más importante a nivel financiero del mundo, o sea, no hay nadie más importante a nivel financiero, a nivel mundial, que el presidente de la Reserva Federal. ¿Y el tesoro? No, es el de la Reserva Federal, porque el de la Reserva Federal crea las políticas monetarias, y al tú crear en la Reserva Federal, crea la política monetaria, lo que haga la Reserva Federal la siguen todos los bancos centrales, y los bancos centrales con las políticas monetarias mueven la economía, deciden si va a haber más liquidez o menos liquidez en el mercado, independientemente del tesoro. Por eso hay esa pugna que hay entre lo que es el gobierno y la Reserva Federal, porque los Estados Unidos es independiente. Por ejemplo, en España cuando teníamos la peseta no era independiente, en muchos países de Hispanoamérica no es independiente, entonces los bancos centrales hacen lo que quieren los gobiernos. Ahí voy, hay teorías. Una teoría, digamos, de los liberales clásicos, ácratas, libertarios, anarquistas, no debe haber un banco central, porque el gobierno se dedica desde el banco central a controlar la economía del país. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O en Estados Unidos es distinto? Es que es distinto, por eso los Estados Unidos son muy diferentes al resto de los países. En los Estados Unidos son dos entes diferentes. Acuérdate que la Reserva Federal es un banco privado, es completamente diferente al gobierno y son el check and balances a nivel monetario, igual que hay un check and balance a nivel político, la balance a nivel monetario es que por un lado el tesoro dice, bueno, yo imprimo el dinero y el de la Reserva Federal dice, ok, tú imprimes el dinero pero yo le pongo el precio. Yo subo los intereses. Exactamente. Entonces es como cuando tú tienes un cumpleaños y tienes dos hijos y le dices, bueno, tú partes la tarta, la torta y tú eliges la mejor parte y ese va a ser la línea perfecta. Claro, porque algo que se nos olvida es que el dinero es un producto que tiene un precio. Totalmente. O sea, porque nos imaginamos ya el billete, lo que pagas en intereses es lo que vale el billete. Es el precio del dinero. Claro, y eso lo pone la Reserva Federal. Y eso lo pone la Reserva Federal. Imprimir un billete tiene un coste, que eso es un coste que tiene... En algunos de los otros países cuesta más imprimirlo que lo que vale. Lo que vale, totalmente. Y entonces la Reserva Federal le dice, bueno, tú te estás hartando de imprimir billetes, que si hay que mandar billetes para allá, que si hay que mandar billetes para Ucrania, que si hay que vamos a mandar billetes para este lado, pero como me estás inundando el mercado de billetes y aquí me está subiendo la inflación, pues yo le voy a poner un precio a ese dinero. Y eso es lo que hace la Reserva Federal. Por eso en los Estados Unidos el sistema financiero funciona de una manera bastante equilibrada y por eso también las crisis financieras, la más grande que hemos tenido en el 2008, porque hubo una en el 75, pero el 73, que ya lo hablamos la otra vez, y antes de esa fue la del 29. Que fue después de la guerra de Yom Kippur. Exactamente. Pues realmente duró muy poquito, ¿no? Sin embargo, en otros países las crisis han durado muchísimo más porque no existe esta división de poderes. La otra teoría, que en el 2008 fue una discusión tremenda, porque ya lo hablábamos en la radio, que la mayoría de los republicanos votó en contra del salvamento a los bancos. Deja quebrar los bancos, a fin de cuentas otro banco va a comprarlo y el mercado solucionará. Es que eso es muy controversial, porque el problema está en que cuando un banco... Porque hay una diferencia entre lo que es la liquidez y la solvencia. Eso tenemos que tenerlo claro. La liquidez es cuánto dinero tú tienes, cuánto cash tú tienes para el manejo de yo saco dinero, meto dinero, los clientes... Si todos quieren sacar dinero a la vez, el banco no tiene liquidez. No tiene, no tiene liquidez. Pero eso no significa que el banco no tenga solvencia. ¿Ok? La solvencia es otra cosa. La solvencia viene... Es la capacidad de ir jugando con... Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ya no tienes solvencia, no tienes liquidez. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el dinero que se pierde es el tuyo y el mío. Entonces, cuando hubo el salvamento de los bancos, la gente decía, están salvando a los grandes ejecutivos. No, vamos a diferenciar. No, la idea era, estás salvando al que lo hizo mal y estás premiando el error. El error. Pero realmente lo que se estaba haciendo es garantizar que tu dinero y el mío en los bancos continuaba ahí. Que no hubo una corrida bancaria. No, yo me alegro porque... Claro, porque yo no tenía nada. Yo mismo podía cerrar los bancos, pero los demás sí tenían. Claro, porque yo me acuerdo estar en Brickel y ver gente que iba de un banco sacando el dinero para meterlo en otro. Yo me acuerdo perfectamente porque lo veías, ¿no? O el corralito de Argentina que todo el mundo quería sacar a la vez. Quería sacar a la vez. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre salvar los bancos porque tú tienes que salvar al cliente, el dinero del cliente y salvar a un financiero o un bancario banquero, no sé cómo se dice, que se ha metido a hacer inversiones erróneas y lo ha perdido todo. O sea, que los bancos que arriesgan demasiado son los bancos de inversión, ¿no? Hombre, los bancos de inversión, Toma, hay que diferenciar un banco comercial de un banco de inversión. Suelen estar ligados porque al final el brazo del banco de inversión, de un banco de comercio, coge el dinero tuyo y mío, que lo tenemos supuestamente muy segurito, nuestro checking account para que estén comprando bonos de yo no sé qué país, ¿no? Pero supuestamente tiene que haber una división, que eso ya se hizo para evitar ese movimiento de dinero y que el dinero que tiene que estar en un banco comercial esté invertido en un banco de inversión y se pierda, ¿no? Eso también se hizo una ley para eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar mucho tu dinero y el mío de un banco comercial, la gente, a un señor que se dedica a especular en bolsa y como está la bolsa ahora, que cada día nos lleva un susto, que nuestros foros guanquees... Seguimos por abajo de 30 mil. Exactamente, están por el piso, vamos, que es que vaya vacaciones, vaya navidades, que nos espera entre una cosa y la otra, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar. Cómo no. Bueno, nos queda pendiente la discusión de... Algunos se quejan de que los premios Nobel de Economía siempre o se los dan a norteamericanos o a nacionales de otros países que son profesores de universidades norteamericanas, pero eso... Bueno, espero que usted esté nominada para el próximo premio Nobel, ¿no? Como doctora y profesora de una universidad prestigiosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.